Música Cerca de 60 niños trabajadores de la calle que integran la casita hogar Castilla y León de El Tambo visitaron el día de hoy las instalaciones del mercado Micaela Bastidas del asentamiento humano Justicia Paz y Vida con el objetivo de sensibilizar a la población respecto a las atenciones que vienen recibiendo dentro del local que los alberga Me llamo Rosalina Chua Carajás En la casita me dan de comer, me dan de desayuno, me ayudan a hacer mi tarea me llevamos a mi escuela, le agradezco a la T Esta actividad estuvo reforzada por los estudiantes del último ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana Los Andes Estos futuros profesionales a través del baile y los juegos hicieron congeniar tanto a los niños de la casita hogar así como a los niños que estuvieron presentes en el mercado de Justicia Paz y Vida En estas actividades queremos más que nada rescatar a todos los niños trabajadores para poder llevarle al albergue y ahí es incentivar lo que es como en los estudios, el lado de psicología, en lo social y poder comparten ellos momentos agradables y de educación también Yo creo que más bajo el estado emocional Atenemos a las personas que un poco de lo que están tristes se vuelvan tan alegres, motivados, afectivos tanto emocionalmente apoyemos a las personas, más que nada a los niños a ver que la felicidad es un aspecto importante para nuestra vida y creo que esto es una actividad muy buena porque estamos concentrando a los niños que trabajan para que se inserte en esta posición que está a cargo de la municipalidad del centro Respecto a este trabajo de proyección social La responsable de la casita hogar Castilla y León, Yaneta Espinosa dijo que esta iniciativa parte del alcalde Aldrin Zárate Bernuy ya que es bueno que la población conozca las bondades que se les viene brindando a los niños trabajadores de la calle entre ellos los servicios de educación, alimentación, transporte y orientación psicológica Las estaciones sensibilizaciones de lo que es el trabajo infantil La casita hogar viene trabajando con niños trabajadores de lo que es el distrito del Tambo albergamos a más de 60 niños lo cual es gracias al licenciado Aldrin donde se da educación y alimentación y salud a los pequeños Hay niños también que se alberta de Justicia, Paz y Vida se viene trabajando con el hincho hasta lo que es estos años chicos lo que es la Victoria, la Ciudad Universitaria, Agua de las Viergenes, Biopata y La Lola Y no se margina indudablemente a los niños propiamente aquí en el mercado Micaela Bastilla de Justicia, Paz y Vida Lo que queremos es que los padres se enteren de que existe la casita hogar y que el trabajo se hace es para replicarle el trabajo infantil gracias como le decía al licenciado Aldrin y ellos tienen una buena educación y salud Los futuros psicólogos de la Universidad Peruana Los Andes quienes estuvieron dirigidos por su docente Miriam Daso felicitaron y agradecieron a la actual gestión que lidera el licenciado Aldrin Sárate Bernuy más que darnos esa oportunidad de aplicar nuestros conocimientos nos enseña a compenetrarnos con nuestros semejantes y así buscar el bienestar de ellos concluyeron Généz 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 Gracias.